Música Me llamo Horacio Cortés, tengo 56 años. Supuestamente yo dirigí a pensar en el Teatro Maipo, pero yo digo que soy el negro de la puerta del Mejor Teatro de Buenos Aires. El Maipo tiene su fantasma. Tiene su fantasma, si por ahí buscan en algún lado van a encontrar alguna historieta. Recién nombraba a Alfredo y recordamos que para escenas de la vida conyugal, que cuando recién veníamos al Maipo, nosotros estábamos con Norma, Lino y alguien más en el escenario y Alfredo estaba en los viejos camarines del Maipo. Y estábamos bajando y Alfredo dice, estaba hablando con... Y mira hacia un costado, pero yo estaba hablando con alguien acá, dijo el Alfredo. Es que no había nadie. Y normalmente agarrás y decís, ¿qué tomó este hombre? Pero no, no es que tomó. Nosotros sabíamos que este lugar tiene cosas mágicas. Por ejemplo, estando en Camarines vos estás. Yo soy a veces el último que se va. Y vos sabés que no hay nadie. Y llegás al lugar, te vas a cambiar, por ejemplo, y sentís pasos en el escenario. Al principio dudás si sos vos o qué es lo que está pasando. Pero después de un tiempo te acostumbras y sabés que nuestro fantasma del lugar que se llama Cáceres, que fue un excompañero de teatro que ahorcó en este lugar, sigue estando en este lugar. Porque nos acompaña, nos gusta, le gusta hacer bromas, es de los fantasmas graciosos. Muchos compañeros han sufrido sus penurias. A veces estás, sabés que no hay forma de que nada se mueva y sin embargo hay días que vos decís, ¿quién está tocando las puertas? Por ejemplo, tenés las puertas de madera y vos decís, no puede ser, no hay viento. No hay nada que lo mueva y sin embargo es como que decís, no, es Cáceres. Porque no hay otra manera. ¿Quién te cierra las puertas si no hay nadie? Por ejemplo.